Caminando en integridad Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad justo, sus hijos son dichosos después de él. Proverbios 6.20 La humanidad en particular tiene muchas semejanzas y rasgos en común. Sin embargo, ningún individuo es exactamente igual a otro. Incluso, las huellas digitales de cada persona son muy particulares y diferentes. La individualidad es un regalo increíble de Dios. Algunos individuos, como los gemelos, se pueden parecer mucho y tener en común el ADN, pero su personalidad es muy diferente. El hecho es que no hay duplicado de nadie. Incluso, no lo encontraremos de grandes personajes como Abraham, Israel, Moisés, David, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Abraham Lincoln, Sir Winston Churchill, Thomas Edison, Alexander Bell, Isaac Newton, Albert Einstein, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutta, el reverendo Billy Graham y muchos otros talentosos. Además, hay que estar agradecidos de no tener repeticiones de gente como Herodes y Nerón, Mussolini, Alcapón, Hitler y similares. Cada vez que se camina una hostilidad, es un paso hacia un destino maravilloso. Si quieres tener éxito, aprenda a ser feliz consigo mismo y no trate de copiar a otra persona excepto la humildad del Señor Jesucristo. Muchas personas pasan la vida tratando de ser alguien que no lo es. Es muy bueno apreciar e imitar a una persona exitosa sin caer en una trampa de la aplicación. Procure no compararse con el éxito o el fracaso de otros. Recuerde, usted es diferente por diseño de Dios, tiene una asignación especial y un propósito que Dios, que nadie puede sustituir o duplicar. Aprenda a disfrutar y dar lo mejor de su individualidad a los demás. Sobre todo, aprenda a ser real consigo mismo y con los demás. Algunas personas toman el camino de falsificación e engaño en la vida solo para descubrir que eventualmente quedarán atrapados y pagarán graves consecuencias. Es cierto que ser real pone a una persona en una posición vulnerable a veces, pero ser necio y mentiroso puede arruinar su potencial temporal o permanentemente. Es tan cierto el dicho popular que dice, se puede engañar a algunas personas en algunos tiempos, pero no se puede engañar a toda la gente todo el tiempo. Si usted realmente desea hacer una diferencia en su vida, comience por conocer las áreas fuertes y ideas de tu carácter. Ser consistente tanto en su yo público como el privado ayuda a desarrollar una actitud de ser auténtico. Opte por no jugar al juego de aprender del ser. Deje que la gente sepa quién eres sin necesidad de proyectar imágenes erróneas, pero sobre todo, permite que Dios obre todos los aspectos de tu vida. De gracias a Dios por quién eres. Deje que lo genuino en ti fortalezca y florezca de lo de más profundo de tu corazón. No, no.